3 doceavos es equivalente a 7 veintiochoavos para saber esto sólo se multiplica así en diagonal así que primero 28 por 3 sería 84 por acá ahora acá 12 por 7 84 también y como salieron iguales entonces la respuesta es que si son equivalentes no olvides que si es que te sale diferentes pondrías que no pero en este caso si son